I already know my sister Recientemente se viralizó el vídeo de una joven que vivió un vergonzoso momento durante una tarde que debía ser de diversión. El material que circula en redes muestra cómo una muchacha seguía atentamente los pasos de una máquina de baile, a pesar de que los hacía un poco lento, pues al parecer, algo le incomodaba. Cuando le tocó hacer un salto, un alargado objeto negro salió de su entrepierna y rebotó ante la mirada atónita de quienes se encontraban alrededor. Además, parecía que por el peso del juguetito, también se le cae la ropa interior, por lo que la chica no tuvo más remedio que detenerse. Rápidamente paró su ajetreado baile y se agachó para volverse a subir sus pantaletas, para después ver a su alrededor hasta encontrar su consolador, que había rebotado algunos metros lejos de ella. Aunque cuando a alguien se le cae algún objeto como su celular o algún gorro alguien se apresura a recogerlo, en esta ocasión, evidentemente nadie se animó a levantarlo y se hicieron de la vista gorda. Simplemente se limitaron a ver cómo la chica levantaba penosamente su calzoncillo. Algunos internautas aseguraron que no se trataba de un juguete sexual, sino de un pepino, comentario que dejó a todos igual, pues fue utilizado para los mismos fines. Sin embargo, otros más observadores explicaron que se trataba de una edición muy bien hecha, jajajaja que diablos hace jovencita, que verguencha la fastidie, jajajajaja hace pilini. ¿Será que está editado trucado el vídeo de tal forma que nos hace creer que un objeto con forma alargada sale por debajo de la chica? Lo único cierto es que si se le bajó sus chones o calzones. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se ve real? Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.